Hospicio Cabañas La leyenda del reloj de la muerte Esta leyenda surge en el periodo de atención a los niños sin hogar. Todo empezó cuando se mandó a traer un reloj en Europa. Se montó arriba del albergue de los niños sin hogar. Durante unas semanas todo marchaba bien. Hasta que la gente empezó a darse cuenta que el reloj se detenía sin ninguna razón. Al principio de este suceso nadie le tomó importancia. Pero al paso de los días quienes se dirigían en el lugar empezaron a tomar atención. Tiempo después las monjas del lugar del albergue se dieron cuenta que cada vez que el reloj se detenía en un momento, el corazón de un niño se paraba. Esto hizo que a las monjas se deshelara la sangre, puesto que las muertes de los niños cambiaban. Tiempo después hicieron una petición la gente del albergue para que quitaran el reloj. Este mismo se quitó en 1952 para evitar sucesos de este tipo.